Pero realmente no les ha ido nada bien, se han salvado a los sargentos, yo creo que mejor desarrollo y de acorde a las unidades que han baneado elegido, lo ha hecho de todas maneras Oizu. Vamos a ver si TL puede dar la vuelta a esta partida ahora. Viene entonces el mismo mapa, ataca TL, defiende Oizu y vemos que unidades están empezando a sacar. TL está apostando otra vez casi por lo mismo, una combinación de picas imperiales, claymores y mirmillones. No está apostando mucho por la caballería dorada, si caballería violeta vencer a achadaga sobre todo. Algunas unidades doradas que son más que nada caballería, modao y para la defensa Oizu apostando completamente por los sargentos alabarderos, alabarderos azules, caballería, lanceros achadaga y en unidades doradas casi lo mismo, unos modao por ahí, unas caballerías doradas. Muy similar la distribución de unidades, no está yendo tanto por los mirmillones en la defensa hoy, pero similar la distribución de unidades para ambos equipos. Veamos a cuál le va mejor, cuál le da mejor uso a las unidades. Va a atacar por dos flancos, ya va al punto A, punto B, van a ir por dos lados los jugadores de TL. Oizu también se ha dividido ya entre dos posiciones, vemos muchos jugadores, sobre todo en A, ya están plantando morteros. Morteros para Oizu, van a empezar a presionar desde la parte final del mapa, ser el punto posicionando morteros en lugares donde es difícil que le puedan dar con el trabuchet, sobre todo. Ya de cara, apuntando directamente a esos morteros hacia la entrada principal. En el punto B también ya la puerta va a ser destruida por los jugadores de TL. Empiezan a plantar un par de morteros para poder destruir la brecha, me parece, la brecha del punto A. En la brecha del punto B también ya han posicionado algo de artillería. Van a tratar de hacer ataques en dos flancos a la vez, me parece. Van a tratar de dividir un poco las fuerzas de Oizu y tratar de posicionarse en alguno de los puntos, ya sea A o B. Los veo con intenciones de tomar cualquiera de los dos puntos. Vienen ahí con más morteros. Un, dos, tres, cuatro, cinco morteros. Tratando de presionar el punto A. En la defensa también ya hay cuatro morteros. Cuatro, cinco, seis morteros, me parece, en la defensa, para tratar de contrarrestar esto. Ya unidades posicionadas en las brechas. Vemos ahí una guardia leal, unos mil millones. Veamos si decide ingresar finalmente por la brecha, porque esto puede ser baiteo también. Puede ser baiteo el ir por la brecha y de ahí decían entrar por la puerta principal. De hecho, no tiene artillería plantada ni unidades posicionadas en las murallas. Oizu, todas las unidades están completamente hacia la parte de atrás o cercanas al punto A. Así que va a ser difícil que pueda sorprender con esto, TL. Más unidades posicionándose en la brecha. Veamos si finalmente deciden entrar ahí. Combinación de guardia leal con alabarderos. También unos claymores para apoyar. Tomándose su tiempo. Y sí, finalmente es baiteo, pero realmente no lo hacen nada bien, la verdad. Baiteo muy cantado. Van finalmente por la puerta principal. Puede responder rápidamente Oizu, debido a que no tiene realmente las unidades en ninguno de los puntos. Están como que a la mitad esperando a ver qué hacen. Otra vez vuelven a la brecha. Veamos si deciden ingresar. Puede responder rápidamente Oizu también. Ahí con los morteros de la parte de atrás, igual fastidiando. Van a ir 50-50. Van a la mitad por la brecha y la otra mitad va a ir por la entrada principal, sobre todo la caballería. Veamos si esto le funciona. Carga de cegadores. La guardia leal tratando de ganar posicionamiento. avance de piqueros imperiares para poder abrirse paso por parte de los jugadores de TL. No es para nada efectivo. Viene la carga de mil millones contra esta guardia leal. Trabuché lanzado por parte de TL contra las unidades. En la parte principal, por la entrada principal de Ales va algo mejor con la carga de caballería. Entran, pueden castear el punto. Sin embargo, responde rápidamente TL también con caballería. Oizu también con caballería que venía llegando desde la parte del puente. Venía llegando unos usares alados que entra limpiamente la carga de caballería. Termina de limpiar todo. Unos cegadores que tienen empezar a retroceder. Ya no pueden hacer mucho más. Oizu llega con más recambio. Vemos bastante modado. Se quedan rezagados dos unidades de guardia leal. Veamos si pueden aguantar esto. En la parte de atrás, un cañón de metralla tratando de aguantar y apoyar también a esta guardia leal. Se quedan solos realmente. Vienen todos los refuerzos de Oizu. Yo creo que acá se pierde a estas unidades. En el punto B, sin embargo, también presionando TL empiezan a llegar los refuerzos de Oizu. Ya están haciendo el recambio. Controlaban el supply y TL aprovecha para tratar de presionar el punto B. Sin embargo, puede rotar rápidamente Oizu. Responde rápido. Carga de caballería que se estrella directamente contra los Morao. No puede hacer mucho. Viene un trabuchet lanzado al punto A. Mueven por los pelos las unidades. Viene mucho alabardero. Viene mucho modao ahí para aguantar. La carga de infantería también por parte de TL. Vamos a ver si les funciona bien. Llega algo de caballería por parte de Oizu. Se estrella contra los modao de los atacantes. Desde la parte de atrás algunos arqueros brindando ahí a soporte para empezar a descontar unidades. Viene los refuerzos de Oizu. No van a dejar que controlen esto fácilmente. Ya los nerviones posicionados en el punto A. Cañones de metralla para poder liberar presión y liquidar a los jugadores que traten de bloquear esto. Viene una carga de caballería. Entra bastante bien. Estos usuarios salados. Venían claymores por parte de TL para poder tomar el punto A. De momento poco a poco acercándose a su objetivo de tomar control del punto A. Los jugadores de TL ya tienen posicionado mucha infantería. Guardia de Leal. La caballería no va a entrar. De todas maneras vienen dos cargas de caballería. Unos usuarios salados. Viene más cargas de caballería. Ok. Esto puede ser el fin de TL. Empiezan a chocar contra las unidades anticaballería. No es suficiente. Poco a poco van desapareciendo. Viene más caballería por parte de Oizu. Empiezan a limpiar el punto A. Pasan los achadaga. Pasan los usuarios desalados. No pueden aguantar. Los modao que estaban posicionados cubriendo el acceso del puente. Logra controlar finalmente el punto A. Oizu TL tiene que retroceder. No dan. No se dan por vencidos nunca. Oizu. Llegan con mucha caballería. Cuatro o cinco cargas de caballería. Esto es suficiente para poder lidiar contra las unidades anticaballería. Aún algunas unidades de modao. Hubo algunas unidades de guardia leal aguantando. Viene ahora TL también con el resto de recambio. Veamos si puede finalmente tomar el punto A. Un minuto para que se acabe la partida. Esto es peligroso para ambos equipos. Ya que están jugándose del todo. Todos los recursos en aguantar esta posición básicamente. Viene ya con infantería. Mucha infantería para los jugadores de TL. Vamos a ver si terminan de gastar el resto de artillería que les queda. Por su parte Oizu también ya está movilizando todas las unidades hacia el punto A. Van a aguantar del todo por el todo en este punto. Veamos quién lo consigue. Cañones de metralla ya casteados por parte de TL. Vienen a Chadaga por la parte lateral. Entran relativamente bien estos a Chadaga. No ha sido suficiente la anticaballería. Avance de piqueros imperiales que llega bastante tarde. Carga de caballería. También otra vez los a Chadaga van llegando desde la parte de atrás. Los alabarderos. No fue suficiente. Las unidades que llevaba TL y Oizu saca adelante la defensa. Empieza ya a limpiar lo poco de unidades que quedan. Venía una carga de caballería por la parte de la retaguardia que no pasa a mayores y la partida llegó hasta aquí. Se acaba la partida. Los a Chadaga jugando muy bien. Haciendo muy buen uso de las unidades los jugadores de Oizu. A pesar de toda la anticaballería realmente no te van a aguantar. Tres, cuatro cargas de caballería. Cinco cargas de caballería no te van a aguantar unos modaos. Te aguantan una hasta dos.